La hijita querida del asesino maldito torturador, hijo de Putin, manipulador, enfermo, mentiroso, tirano, una persona que ha creado la represión y ha avalado y ha exportado la represión fuera de Cuba, me refiero a este señor que está aquí, Ramiro Valdés, que esperemos sea uno de los que podamos hacer que paguen, porque este no va a huir, este no va a huir como los otros que están adentro de la piedra y el otro que se va a vivir a la loma, a este lo vamos a agarrar, yo estoy seguro de eso, cuando todo caiga, si es que no se muere antes. Pero bueno, este señor que al otro día a la televisión cubana, Aileen esta, la periodista de la mesa redonda, de la mesa retonta, le hizo una entrevista en la que él contaba tratando de humanizarse, que él era un hombre, hijo de una costurera y de un zapatero, y toda la baba asquerosa esa, y que después pudo estudiar gracias a la revolución. Este hombre fue el que inventó los aparatos represivos cubanos, caballeros. Este es el que ha mandado a los torturadores y a los represores a Venezuela, disfrazado de médico, es este hombre, mirenle la cara. Bueno, pues la hija de Ramiro, esta chica que Vivian creo que se llama, Vivian, Viviana o algo así, ponme la última foto, la última donde están reunidos todos en, aquí está. Ella es esta chica, que está ahí circulada con el garabato este que le hicieron a esta gente. Esta mujer, que es la que está al lado, es la ministra de Educación, esposa de Ramiro Valdés, madre de ella, suya de ella, todos descarados y todos comunistas y oportunistas. Bueno, pues esta criatura está paseando en estos momentos por nada más y nada menos, no empieces con esta foto, búscame las otras, búscame las otras, las que se ven las otras fotos, Joani, las otras fotos, esta misma, esta, cualquiera de estas. Mira, está paseando nada más y nada menos que por Dubái, se fue de vacaciones a Dubái, mírala, hijo con todo el mundo, con familia, con amigos, es como una delegación que ha ido con ella, mira, ahí está, en una tienda en Dubái, mírala, mira que rico todo, mira que rico todo, para que tú veas el nivel de descaro, mírala en la Ferrari, caballero, mírenla, gente que le piden al pueblo que tiene que sacrificarse, que hay que apretarse los pantalones, con qué dinero está viajando esta señora. Si un salario en Cuba, un salario básico en Cuba, no alcanza para nada, yo no conozco ningún maestro en Cuba que pueda salir y darse este paseíto por Dubái con el salario que le pagan, pero es que tampoco conozco un médico que pueda hacerlo, ni un neurocirujano, no conozco a nadie. Para el que no cree que está en Dubái, ella misma puso las fotos, estas fotos las posteó la amiga que está viajando con ella, que debe ser su pareja, supongo yo, porque yo veo como demasiado alegadamente, pero da igual, da igual que lo sea o no lo sea, lo importante es que una descarada, no importa con quién se acueste, lo que importa es que mientras le piden sacrificio al pueblo de Cuba, ellos se dan esta gran vida. Mira los hashtags que tiene abajo, acércamelo por favor para que la gente lo vea. ¿Tú crees, caballero? ¿Ustedes creen que esto, mira, hashtag viaje, Dubái, cambiando de ciudad, experiencia, Emiratos Árabes Unidos, míralo ahí. Alicia Victoria se llama ella, Alicia Victoria. Vaya, qué belleza, qué maravilla, ¿verdad que sí? Ni tu familiar en Cuba lo puede hacer, ni el mío lo puede hacer, ni el de los reguetoneros que no quieren hablar de política lo pueden hacer, pero sin embargo, con nuestro silencio lo que hacemos es avalar este tipo de descargo. Mírala ahí, en una tienda, en un parque de diversiones, mírala, 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 jamando, mírala, mírala, por favor, pero mírala, con ese diente que le falta, creo que tienen ese diente a esta mujer, le falta un diente, está como yo, mil, o es que tiene una separación. Ah, bueno, bueno, no se puso arito, hubiera aprovechado el dinero del día. Un frijol o algo. O a lo mejor tiene un pedazo de carne a través. Hilo dental árabe para esta mujer, por favor.